Hay tormentas Que parece nunca acabarse Todo lo que está Es una batalla constante Y el ser es atado En fuego cruzado He escuchado tus historias Dios que sana Dios de gloria Hoy te ruego Por tu gracia Sé mi rescate Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Fuertemente a mí Caminos hay Sin una señal Que te guíe Tanta soledad Nada familiar Donde mires El cruce me atrapa No encuentro mi lugar He escuchado tus historias Dios resucitado en gloria Tu vida y misericordia Son mi rescate Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Fuertemente a mí Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Sé que te aferras Fuertemente a mí En la tempestad En mi quebrantar Voy a confiar Solo en ti En la tempestad En mi quebrantar Voy a confiar Solo en ti Me has escrito en tu historia Sé que me sanas Sé que me sanas Por tu gloria Sé que me sanas Veo tu misericordia Tú mi rescate Si yo me aferro Fuertemente a ti Sé que te aferras Sé que te aferras Fuertemente a mí Sé que te aferras En la tempestad En mi quebrantar Voy a confiar Voy a confiar Solo en ti Mi acero Fuertemente a ti Oh